Desconfío más que de ningún otro rival, porque quizás la clasificación y que no ganen partidos, que como se ha demostrado, ayer ganaron y de forma muy justa, y quizás contra Leti y Bilbao no ganaron, no porque no lo hayan merecido, sino por otras circunstancias de errores ajenos, no implica que no puedan ganarlos a nosotros o a cualquier rival. Son un equipo que tiene muy buenas individualidades, lo que pasa en el fútbol a veces es que te metes en una dinámica negativa, y futbolistas que pueden ofrecer un gran rendimiento y un equipo que se cree que estaba confeccionado para estar del medio tabla alta de la clasificación, pues los resultados no salen, empiezan a aumentarse las dudas, hay cambios de entrenador, y todo eso conlleva una dinámica negativa. Y si cualquier aficionado o cualquier periodista o cualquier futbolista o nosotros del cuerpo técnico pensamos que porque viene el Betis va a ser fácil, pues lo tenemos fastidiado. Hombre, yo creo que a la afición nosotros llevamos, estamos dando bastantes premios, igual que ellos nos están apoyando a nosotros y son parte importante de esta buena temporada del Villarreal. Siempre os repito que cuando se respira una unión entre grada y equipo, todos salen beneficiados. Normalmente la grada es porque disfruta y se encuentra a gusto con lo que ve, y los futbolistas seguro que con el apoyo de la grada aumentan su rendimiento. Esperemos que, repito, desde el respeto y sabiendo que va a ser muy difícil, pues la grada masivamente se identifique con su equipo y nos ayude a ganar. Porque, repito, que va a ser complicado. Yo creo que si vamos pensando que nosotros tenemos que ganar fácil al Betis, pues nos podemos encontrar el día de homenaje a la afición con un marrón. Y entonces ojalá no nos encontremos con un marrón al final todos. Gracias. Gracias.